El escritor barreño José Antonio Ortega presentará el jueves 23 de noviembre en la Mancomunidad su último libro Los hitos de la conquista cristiana en el campo de Gibraltar siglos XIII al XV. Este ensayo con el que se adentra en la historia medieval campo gibraltareña efectúa un recorrido por el proceso que a lo largo de los siglos XIII, XIV y XV culminó con la apropiación de los territorios que hoy conforman el campo de Gibraltar por la corona de Castilla. Al igual que ocurriera con otros espacios de la Landalu, las campañas castellanas en el extremo meridional de la península ibérica tuvieron todas sus características de una cruzada contra los infieles pero sin duda estuvieron muy condicionadas por la situación geográfica de esta zona a orillas del estrecho y convertida por tanto en puerta de acceso cabeza de puente de las invasiones norteafricanas. José Antonio Ortega es periodista licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la UNED y Máster de Identidad Europea Medieval por las universidades de Lleida Autónoma de Barcelona, Murcia, Girona y Rovira y Virgili de Tarragona. José Antonio Ortega Espinosa nació en los barrios hace 58 años como profesional en el ámbito de la comunicación, ha escrito en numerosos medios y ha participado en la redacción y edición de trabajos y de memorias de personajes conocidos en la comarca.